Entonces me interesa ahora ver cómo debe ser el proceso de modelación. Esto es lo que a mí me gusta llamar a veces la receta. Y si yo conozco a mis ingenieros industriales, a mis ingenieros industriales les encanta una receta. Cuando entran a una clase, o cuando uno entra a una clase, lo primero que pregunta es, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo encuentro el resultado? A nosotros casi no nos gusta que nos digan la solución realmente estándar de la ingeniería industrial, que yo ya les enseñé, ¿qué es? Depende. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el mejor vehículo? Yo quedo a contestar, depende. ¿Para qué lo quiere? ¿Cuál es la tarea? No, yo quiero desplazarme todos los días de aquí a Palmira, porque yo vivo en Palmira. Quiero hacerlo en un vehículo que me dé libertad de horarios, que yo pueda ir y venir cuando yo quiera, que sea más económico en combustible que otros y que esté completamente protegido de la lluvia. Yo, ¿qué le puedo decir a la persona? Usted necesita un automóvil pequeño, porque es económico en combustible, lo protege de la lluvia y usted sale y entra a la hora que decida. Ah, ok. No, es que yo quiero moverme de aquí a Palmira, pero a la máxima velocidad posible. Usted necesita un automóvil deportivo, porque son los que andan más rápido. Ah, es que yo necesito moverme de aquí a Palmira, pero yo todos los días llevo 5 toneladas de alimentos, porque yo surto 26 cafeterías que son de mi propiedad. Ah, si usted necesita llevar tantas toneladas de alimentos, necesita es un camión. No le sirve un carro pequeño ni le sirve un Ferrari. No es que yo quiero ir todos los días a Palmira, no me importa mucho el clima, no me importa mucho la hora, pero yo quiero no pagar peajes, hacer todas las diabluras en el tráfico, colarme por todas las filas, manejarme mal, hacer una caspa en el tráfico, ah, comprese una moto. Ahí está. ¿Sí? Y que todo sea culpa de los demás, ¿no? Porque así son los motociclistas. ¿Ustedes sabían que si un motociclista tiene un accidente con un automóvil, el motociclista tiene todo por ganar, así sea su culpa? Esta legislación aquí en Colombia es una maravilla. Cuando llegan los del seguro, a mí una vez un motociclista me golpeó a mí. Yo iba tranquilo y él ¡pum! me golpeó por el lado y se cayó al piso. Yo lo miré con cara de este tarado y yo me iba a ir. Yo soy mucho idiota. Ya me tengo que ir a arreglar el rayón que me hizo. Ah, bueno, el tránsito. Camine, llame el tránsito. Llamé al tránsito y llamé al asegurador. El asegurador ahora viene a mí mismo. Vea, aquí la legislación es terrible. Ahí el tipo puede decir que está herido, que hay que llamar a la ambulancia. Si llaman a la ambulancia le inmovilizan a él la moto y a usted le inmovilizan el carro. Y yo, pero mire cómo fue el golpe, es clarísimo que él se voló el semáforo y me pegó a mí. Sí, eso está clarísimo, pero no importa. La legislación aquí protege por completo al motociclista, no importa qué tan bruto sea y qué tanto haya violado las normas de tráfico. Entonces, yo le dije al asegurador, vea, usted lo que tiene que hacer es vaya a arreglar con el tipo, vaya a arreglar con el guardia, que quede todos contentos, que nadie sepa mi nombre ni mi teléfono. Cuando un motociclista estrella, y uno comete el error de darle el nombre o darle el teléfono, empieza a llamar, ay, es que estoy otra vez en la clínica y necesito plata para no sé qué, y lo secan a pedirle plata. Así hacen. Yo le dije al tipo de la aseguradora, usted entiéndase con él y que el seguro pague lo que tenga que pagar. Ay, pero de pronto a usted se le encarece la prima. La pagamos, para eso es el seguro. Pero que el señor no sepa mi nombre. Y así fue. El tipo entendió con todo eso, le arreglaron a él su moto, yo arreglé mi carro y ya está, pero... ¡Pum! Usted me chocó por el... ¡Ay, sí! Y pum, se cayó. No. Ahora he dicho. Entonces, usted me perdona si no muestro un afecto particular por los motociclistas, pero... Terribles. Entonces, mi receta es la siguiente dos puntos. Uno. Leer muy bien el problema. Y podríamos decir que esto es receta... Para problemas de texto. Dos. Leer muy bien el problema. ¿Qué pasa? Yo no sé qué ha pasado en los colegios en los últimos años, pero hemos notado en las universidades que ustedes llegan muy mal preparados en lo que se refiere a lectura y a escritura. Es decir, no leen bien y escriben horrible. Y los programas de chat han empeorado la cosa. Cuando uno ve que escriben como gran cosa... Hola, ¿qué hace? Y aparece una llama ahí, un animalito. Hola, ¿qué hace? Cuando le escriben a uno, yo he recibido trabajos escritos donde la gente dice, ¿qué? Ah, pues porque lo es... ¿Cómo me van a alegar si yo lo recibía así? ¿Qué? Y esos problemas hacen que uno tenga líos al... Pues esos problemas para leer y escribir hacen que uno tenga líos para resolver este tipo de problemas. Entonces, las primeras dos tareas son leer muy bien el problema. La tercera. Tercera tarea es detectar el objetivo. Cuarta parte. Detectar cuáles son las variables. La tercera. Gracias. Entonces, los primeros cinco pasos son leer muy bien el problema y volverlo a leer muy bien. Luego, detectar el objetivo con esa lectura. Me están pidiendo que maximice esta cosa o me están pidiendo que minimice esta otra cosa. Detectar las variables. Miren, uno, lo que yo he observado en pregrado y en posgrado con este tipo de cursos es que muchas veces si uno escoge bien la variable o las variables, resolver el problema es muy fácil. Y lo opuesto también es cierto. Si no escoge bien las variables, a veces el problema no se puede resolver. Después de decir eso, van a observar que en muchas situaciones hay más de una forma posible de plantear un modelo y sale bien. Es decir, en algunos problemas van a encontrar que hay varias formas de escribir el modelo que funcionan. En otros modelos solo realmente hay una forma práctica y útil de hacerlo. ¿Listo? Ya cuando vamos a pasar a escribir el modelo, entonces el orden es el siguiente. Solo una pregunta. Dime. Cuando usted dice que hay varias formas de escribir, ¿no puede llegar siempre se llega a una misma solución? ¿O de otra manera o de otra manera? Depende no tanto de la forma en que yo lo haya escrito, sino de la propia estructura del problema. Entonces, hay problemas que tienen una solución óptima que es única y hay otros problemas que tienen solución óptima múltiple. O sea, varias soluciones óptimas posibles. Pero eso no depende de lo que yo escoja para plantearlo. ¿Sí me explico? Si el problema tiene múltiples soluciones, como sea que yo lo plantee, tiene múltiples soluciones. Lo que te quiero decir es esto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos toda la población de personas en este salón. Yo puedo plantear una variable que sea, y yo ya sé que somos por ejemplo 28 personas fijo. Yo puedo plantear una variable que sea cantidad de personas sexo masculino. Porque la cantidad de personas sexo femenino es lo restante. O yo podría resolver el problema planteando el contrario. Cantidad de personas sexo femenino, y yo ya sé que masculino es el restante, pero resuelvo solo una de las dos al tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, planteo la variable, pero al encontrar esa variable yo puedo directamente encontrar la otra. Es algo así. O, ¿qué otro ejemplo puedo dar? Oye, estoy bruto, bruto para los ejemplos. Generalmente se me ocurren buenos ejemplos, pero hoy no. Ya. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, una mezcla de unos ingredientes, ¿cierto? Una forma de plantear las variables puede ser cuántos gramos de cada ingrediente se usan. Y otra forma de plantearlo puede ser cuánto porcentaje del total de la receta es de tal ingrediente. Entonces, una variable es por peso y la otra es por porcentaje. Pero ambos tienen que dar el mismo resultado y el mismo resultado óptimo. Listo. Cuando ya voy a escribir el modelo, entonces, el orden es parámetros, variables, función objetivo, y restricciones. Y restricciones. y, bueno, porque las dos cosas que se han realizado está en laodiación, están poniendo ganas, la última vez, tenemos una parte de las, y, bueno, tenemos la primera vez que se sienta la 성공ación. Y, bueno, tenemos dicción de esta segunda vez que se sienta en la línea, y se han realizado en la línea, nuestras cuestiones, las dos手as, y, bueno, vamos a hacer ¿sí? ¿Listo? ese es mi procedimiento estándar la receta ¿Listo?